México estará viviendo, y se los hemos informado, una mega jornada electoral para anotar en el calendario. El próximo 6 de junio es la elección más grande de su historia. ¿Y qué hay en juego? Para empezar, 15 gobernaciones, casi todas las alcaldías, congresos locales que se van a estar renovando. También está la disputa por el control de la Cámara de Diputados, el impacto que esto va a tener, por supuesto, para el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este es el arranque, hace algunos días. ¿Cómo llegan entonces las tendencias entre los votantes? Le agradezco a mis dos invitados que nos acompañan esta tarde, porque saben de este tema, porque lo estudian y lo siguen, lo monitorean. Roy Campos de la encuestadora Consulta Mitovsky, y también Alejandro Moreno, responsable de encuestas y opinión del diario El Financiero. A ambos les agradezco mucho la oportunidad de que nos hagan esa radiografía. para preguntar, Roy Campos, empiezo contigo, y Alejandro, lo que quieras complementar. ¿Hay alguna tendencia marcada a estas alturas, en este inicio, en este momento, que favorezca a algún grupo político en particular? Bienvenidos. A ver, sí. Me gustó cómo presentaste, porque lo que se juega no tanto son las elecciones, sino un proyecto, ¿no? Dices tú la continuidad de un proyecto, efectivamente, está en juego un proyecto, eso es lo que está, y se evidencia por la respuesta que te voy a dar. La tendencia normal, aceptada por todos, es que el partido en el poder del presidente, Morena, es claramente el partido mayoritario en las preferencias. Eso creo que no hay ninguna duda. Y los mismos partidos de oposición lo aceptan al formar una alianza que antes parecía imposible. Los partidos fuertes anteriores, PAN, PRI y PRD, deciden juntarse porque ven lo fuerte que está el partido Morena. Entonces, está claramente la elección de proyectos, un partido muy fuerte, que así está dado, contra alianzas de partidos que tratan de arrebatarle triunfos en distintos lugares del país. Eso creo que es lo que está como planteamiento general. Alejandro. Sí, yo agregaría, y muchas gracias Roy, un gusto. Tenemos una elección, una serie de elecciones muy importantes, una gran elección, por supuesto, a nivel federal, la elección nacional para renovar al Congreso, pero también elecciones a nivel estatal, 15 gobernaturas, como bien apuntabas, y muchas elecciones locales. Aquí me parece que hay que distinguir un poco la lógica de todas ellas. Efectivamente, el proyecto del presidente de la República está en juego en esta elección, está en juego la mayoría de su partido y sus aliados, en cómo los votos se van a convertir en curules en el Congreso, y en ese sentido, fortalecer o debilitar el proyecto del presidente, o por supuesto, mantenerlo en la misma situación de ahora. Por otro lado, cada una de las entidades va a tener su propia lógica, y tenemos una situación inusual entre los partidos que anteriormente, es decir, en las elecciones previas, peleaban entre sí como el PAN, el PRI y el PRD, ahora se juntan para pelear o disputar algunos espacios a Morena. Hoy precisamente publicamos en el financiero una encuesta, tenemos ventaja en Morena más o menos clara en ocho de las quince, dos de ellas el PAN, en un caso con su alianza multipartidista adelante, y cinco de ellas en el aire, es decir, muy difíciles de proyectar hacia adelante, veremos qué pasa con las campañas, las campañas sabemos que importan en nuestro país. Empiezo contigo Alejandro, ¿cómo influye o puede influir la figura presidencial? En un año electoral importante para América Latina, mucho se habla de cuánto el manejo de la pandemia por parte de las autoridades va a ser la lógica que describa el voto del ciudadano. ¿Qué lo describiría en esas lógicas o esa lógica de cada uno de estos estados que ustedes estudian o siguen? Me parece que en general la figura del presidente va a jugar un papel muy importante. A pesar de la crisis económica, a pesar de la crisis de la pandemia, del número de contagios y fallecimientos, el presidente López Obrador mantiene un nivel de aprobación bastante respetable, de 61%, y esto, por supuesto, se traduce no enteramente, pero sí en buena medida, en apoyo a su partido político. El presidente y su proyecto van a estar jugando en las urnas. Sin embargo, me parece que cada, de nuevo, si esto bien puede jugar a nivel federal, cada entidad va a tener su propia lógica. Estamos viendo entidades donde Morena, sobre todo en el centro y sur del país, llevan una ventaja cómoda. Son las ventajas históricas de López Obrador y de sus respectivos movimientos o partidos en el sur, pero mucho más difícil en los estados, en las entidades del norte, como Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, entre otras. Entonces, estamos regresando a un patrón donde la competencia en el norte se ve muy distinta, más competitiva a aquella que se ve en el sur, en donde el partido del presidente parece llevar más ventaja. Elroy Campos. A ver, yo no diría que va a jugar un papel importante. Yo creo que va a jugar un papel importantísimo. ¿A qué me refiero? A ver, Morena, ¿morena quieres un partido que se haya formado todavía? Morena, que es el partido del presidente, pero no tiene unas estructuras partidistas, problemas para nombrar candidatos, le falta mucho para hacer un partido. Es un partido ligado a un hombre, que es el presidente. Y también, formalmente, Morena no tiene activos que presumir. Su único activo se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el candidato, aunque pierda, aunque esté en el norte, en el bajío o en el sur, el candidato va a llevar como bandera a López Obrador. Entonces, la figura de López Obrador es el elefante en el cuarto al que nadie habla, no va a estar en la boleta, pero va a estar en la mente del votante. El que vote en contra o en favor va a estar votando, pensando en López Obrador. Entonces, claro que es muy importante esa figura. Roy, cuando dices eso, la gente, me gustaría que nos ayudaras describiendo. Tengo en la mente al presidente López Obrador. ¿En qué estoy pensando como votante, dirías tú? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque él se ha vuelto con su mañanera un controlador de agenda, un controlador de agenda y un generador de narrativas. Y él trata de hacer pensar al ciudadano en lo que él, por ejemplo, hoy que ya no puede estar haciendo campañas, está permanentemente regresando a los temas que lo hicieron presidente. Y entonces, un tema de la corrupción, un tema de abuso de medios, para no hablar de lo electoral, vamos a recrear la narrativa por la que gané. Y entonces, ¿qué va a estar pensando el votante en junio del 2021 a la hora de votar? Es, uno, sus simpatizantes en las narrativas que él les va creando. Sus opositores en las narrativas que el opositor trata de ver, ¿no? El no crecimiento, no apoyó a empresas, no vacunó bien, lo que quieran. Pero va a estar pensando todo alrededor de las narrativas, alrededor de López Obrador. Entonces, sí es el elefante en el cuarto. Alejandro, ¿en qué está pensando el votante? ¿O qué te dice que el votante, en tiempos de pandemia, de colapso económico, pues tenga en la mente al presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo agregaría dos cosas a lo que comenta Roy. Una es que el presidente sigue sacando, y su partido, muy buena ventaja en apoyo político electoral, de acusar a los gobiernos previos, de acusar a los partidos previos como parte de un grupo, de una mafia, como los ha llamado él. Y me parece que ese discurso sigue pegando de manera importante. Sin embargo, en estos meses de campaña vamos a ver otros aspectos adicionales. El económico. Estamos detectando en las encuestas que la pérdida de empleos durante la pandemia sí está teniendo costos electorales para Morena. La propia pandemia, la vacuna. La vacuna es un factor fundamental que generó un entusiasmo por el presidente, aumenta su popularidad entre aquellos cuyo ya tuvieron la vacunación directa o alguien en su hogar, y allí me parece que ese entusiasmo está bajando. Habrá que ver cómo funciona el mecanismo de vacunación y sobre todo también un posible empeoramiento o no de contagios y de fallecimientos después de este descanso de Semana Santa. Y por supuesto, además de esos temas, lo que movilicen las campañas. Ver si una de las grandes curiosidades es si la oposición al presidente López Obrador ya encontró la llave para movilizar el creciente descontento con este gobierno. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de las gasolinas. Me parece que va a ser importante su efecto en estas elecciones. Claro que sí, por cierto, para nuestra audiencia internacional el precio de la gasolina está subiendo y de qué manera en las últimas semanas. Eso es importante. Muy valiosa esta radiografía que nos han entregado Roy Campos y Alejandro Moreno y les agradezco la visita a este espacio. Regresamos.